Sí, la verdad que para la comunidad educativa de nuestra facultad, estos han sido días de festejos porque hemos destacado con diferentes actividades académicas y protocolares los 50 años que ha cumplido nuestra facultad en el mes de marzo. Nuestra facultad es una facultad que nació dependiendo de la Universidad Católica Argentina en el año 66 y permaneció bajo la órbita de la Universidad Católica hasta el año 76. En el año 76, como consecuencia de la decisión de la Universidad Católica Argentina de cerrar su dependencia de esta facultad y de la facultad de ingeniería que también dependía de la UCA en aquella época, nuestra facultad a través de gestiones que hicieron quienes eran docentes y personal jerárquico de la facultad, logra que la facultad de ciencias económicas pasara a depender a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que, bueno, justo antes del golpe militar, uno de los últimos decretos firmados en aquella época por quien era presidente de la nación, hace que la facultad pase a depender de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y es también una de las fundadoras de la UNED, ¿no? Sí, en realidad nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos fue creada en el año 73. En realidad se conforma a partir de ciertas facultades que dependían algunas de la Universidad Nacional del Litoral y luego incorpora en el año 76 a la facultad de ciencias económicas y en el año 83 incorpora a la facultad de ingeniería, esta facultad de ingeniería que era de la UCA y la que hoy en realidad conocemos como facultad de bioingeniería. Y hoy el rol que cumple un contador es totalmente diferente a lo que era el rol del contador hace 10, 20 y ni hablar 30, 40 años atrás. Por eso esta adecuación es uno de los aspectos fundamentales que tiene hoy la facultad para poder ayornar la oferta educativa a la demanda de la sociedad. En nuestro país la carrera de contador público es considerada la carrera madre de las ciencias económicas, cosas que en realidad no es así en el resto del mundo. Nuestro país se caracteriza debido a las estructuras impositivas y a normas previsionales y laborales a que el contador público sea en realidad el profesional dentro de las ciencias económicas que mayor desempeño y mayor inserción laboral tiene. En ese marco las facultades de ciencias económicas en general y nuestra facultad en particular ha ido acompañando también la evolución que ha tenido la profesión en esta vida, digamos, en estas relaciones laborales y profesionales. Así es que nuestra facultad, si lo relacionamos con esto, en el año 66 nace como una facultad en la cual la única carrera que se dictaba era la de contador público. Un contador público generalista que en realidad se ocupaba además también de las tareas que hoy en realidad pertenecen más al licenciado en administración y al licenciado en economía. Como consecuencia de esto, la currícula del contador público a lo largo de estos 50 años ha ido ayornándose a estas nuevas necesidades y en lo particular nuestra facultad desde hace varios años además comenzó a ofrecer carreras de posgrado y también otras carreras de grado. En lo que refiere a carreras de grado como la de contador público, desde hace ya 6 años estamos ofreciendo una licenciatura en economía, producto justamente de la mayor especialización que requiere, digamos, un universitario de grado en relación a temas económicos que no pueden ser abordados por un contador público y estamos fuertemente trabajando para poder ofrecer en un corto plazo alguna carrera vinculada más específicamente al área de la administración. Como consecuencia también de esta mayor especialización, a partir sobre todo de los años 90, ha sido necesario que el contador público se especialice en otros temas propios de las ciencias económicas y en ese marco nuestra facultad también, digamos, ha realizado un largo recorrido en estos últimos 20, 25 años ofreciendo diferentes carreras de posgrado. Así, por ejemplo, he de destacar la especialización en sindicatura concursal, la especialización en costo y gestión empresarial, la especialización en contabilidad y auditoría, una carrera de especialización que hemos dictado en los últimos 3 años de desarrollo industrial, por citar algunas, digamos, también en el año 2000 se dictó una especialización en administración financiera y desde una visión un poco más académica, una especialización en metodología de la investigación para aquellos profesionales de ciencias económicas que por ahí se dedican un poco más a este tipo de temas. Pero esto, digamos, demuestra y ha acompañado las necesidades propias de los profesionales en ciencias económicas en relación a su desempeño laboral profesional. Y uno de los fenómenos que se está dando en estos últimos años tiene que ver con el volver a las aulas. Aquellos contadores ya egresados se están dando cuenta, o por lo menos la demanda del sistema en general está haciendo que los conocimientos que se obtuvieron en la época universitaria ya no alcancen para seguir el día a día. Y la oferta de posgrados y de cursos de actualización es una de las cuestiones que ésta, como muchas otras facultades, están abordando muy seriamente. Indudablemente que el contexto de nuestro país, pero esto también ocurre en todo el mundo, requiere de que el profesional de grado, a diferencia tal vez de lo que ocurría hace 20, 25, 30 años atrás, requiera de una constante actualización y profundización de sus conocimientos. El cambiante mundo de los negocios hace que también aparezcan nuevas figuras jurídicas, nuevas figuras económicas que requieren que el profesional se especialice fuertemente en eso. En otras profesiones esto uno lo percibe claramente, es decir, a uno no se le ocurre ir a un médico generalista para atenderse un problema de oído. Bueno, hoy con los profesionales en ciencias económicas ocurre lo mismo, es decir, uno ha necesitado especializarse en impuestos, ha necesitado especializarse en temas previsionales, en temas contables, en temas de auditoría, de costo, de gestión. Esto, digamos, en lo que refiere a números, por ahí tal vez no ha alcanzado todavía todo el nivel de desarrollo que requiere. Imaginémonos que nuestra facultad, una facultad que en carreras de grado tiene una matrícula de cerca de 2.500 alumnos actualmente, y por dar un ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos alumnos en actividades de posgrado, es decir, graduados de carreras de grado, que en estos momentos, este año, deben ser cerca de 250 más o menos. Es decir, que en verdad hay un 10% de, si comparamos, digamos, alumnos de grado con alumnos de posgrado, que representan graduados que están haciendo actividades de mayor especialización. Seguramente, tampoco son las únicas ofertas de especialización que se ofrecen o de actualización, porque en realidad también hay otras actividades propias de extensión, de investigación, en las que participan graduados y que no necesariamente constituyen ofertas de posgrado. Y que algunas también se desarrollan en forma conjunta con los colegios profesionales y demás. Pero indudablemente que es un tema que, en el caso del profesional de Ciencias Económicas, es indispensable para un ejercicio profesional adecuado. Y este es el contexto, esta es la base que ha tomado las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, con el decano Andrés Abel a la cabeza, pero con un equipo bastante importante que conforman la dirigencia de la Facultad para empezar a pensar hacia futuro y desarrollar lo que es el Plan 2020. ¿De qué manera van a salir los egresados de esta Facultad en el año 2020? Nosotros, en el año 2012, comenzamos a advertir la necesidad de que la Facultad iniciara formalmente un proceso de planificación estratégica. En ese marco, a título personal, yo percibo que la profesión del contador público va a tener cambios significativos en los próximos 10, 15 o 20 años en nuestro país. Y en ese marco nos parecía muy importante que la Facultad comenzara un proceso de reflexión sobre esta realidad. Así fue que en el año 2013 se destinó todo el año a una actividad de reflexión estratégica y en el año 2014 y 2015 se plasmaran actividades operativas en función de esa planificación estratégica. Creemos en este momento claramente que hay un cambio de contexto económico-social en nuestro país que también involucra políticas educativas y en función de eso, este año 2016, estamos nuevamente planteando, justamente para la semana que viene, una actividad de reconstrucción del escenario que tenemos a partir de ahora. Así que estamos trabajando para rearmar lo que pensamos que es el nuevo escenario político, económico-social y educativo de nuestro país y en función de eso, redireccionar algunas líneas estratégicas que se plasmaron allá en el año 2013. Indudablemente que por ahí esta es una práctica que no es muy usual en nuestro país, pero que en otras universidades del mundo son habituales y te diría que casi que imprescindibles. Hay una línea de trabajo de parte del Ministerio de Educación que algunas autoridades lo han manifestado en algunas reuniones de gestión que ha habido con los rectores, incluso de universidades nacionales, en las cuales están justamente reclamando que los futuros programas y las futuras líneas que tengan que ver con nuevos proyectos educativos tienen que enmarcarse en una línea institucional. Y marcar líneas institucionales significa establecer estrategias. Nosotros hemos elegido construir las estrategias de la facultad en forma participativa y de allí que nuestro programa justamente por eso se llama Plan Estratégico Institucional Participativo porque pretende involucrar a todos los actores de la comunidad educativa de la facultad. Esto es a los docentes, al personal funcionariado, a los alumnos, a los graduados y obviamente al personal administrativo de la facultad.